Puyol se declara víctima del lawfare para acogerse también a la amnistía de Sánchez. Doña Ana, ¿todo suyo? Pues no entra y tampoco es lo que conocimos, no entra ni por tiempo, ni por tiempo. Porque en el 2012 ni estaba la amnistía. Lo que marca es un determinado momento de tiempo, no son a las personas, sino lo ocurrido durante un determinado tiempo. El señor Puyol lleva mucho tiempo fuera y con causas judiciales abiertas. Así que, pues que se siga buscando otro tipo de defensa. Y lo referente al Consejo General de Poder Judicial, pues hombre, lo que sería honesto, honesto... También está entendiendo el Consejo General de Poder Judicial la decisión que ha tomado. Si me dejas, si me dejas, que te he escuchado. Lo que sería honesto del Consejo General de Poder Judicial es que lleva cinco años caducado. El señor a su frente era suplente, segundo suplente. Y el señor Lesmes, cuando dimitió con la idea de forzar por fin la renovación, pues oye, ellos siguen. También ganan un dinero inmenso, los señores juristas con sus coches, sus secretarias y demás. Que a lo mejor, oye, les cuesta perder este poder. Pero lo verdaderamente honesto es cumplir la Constitución, que juraron también velar por ella. Y no dimiten, porque están en sus cargos cinco años. Pero vamos a ver, lo que no haya decidido, siguen en funciones, se pueden nombrar fiscales. Lo honesto, lo honesto. Si saben es forzar lo que hizo el señor Lesmes. Lo que no podemos permitir es que el Consejo General del Poder Judicial caiga en la mano. Cosa que con el Partido Popular, con el señor Inclito González Pond, se querían sentar a pactar con el Partido Socialista. El Consejo General del Poder Judicial se resiste ya. Se resiste, que es importantísimo al golpe de Estado. Pero qué golpe de Estado. Repito, al golpe de Estado que se está dando a través de la amnistía y a través de romper la unidad nacional. Dalmao, mira, el Consejo General del Poder Judicial, que parece mentira, de verdad, que seas jurista, que se forma, se elige en 21. Déjame hablar, por favor. Al nombramiento de la Fiscalía de San José Ortiz. Déjame hablar, que déjame hablar de los 21 miembros, 16, 16 todavía. Con los que están, los otros ni siquiera se pueden renovar. De ahí, que no pueda hacer esa renovación, ¿qué tiene de consecuencias? Hay 84 magistrados del Supremo que no se pueden elegir. 84, con todo el retraso para la justicia que eso significa. Porque, de alguna manera, ellos siguen ahí anclados. Lo realmente honesto sería que hubiesen hecho y hubiesen seguido, como hizo el señor Lesmes, dimitir y forzar su renovación. Por lo demás, el Consejo General del Poder Judicial sigue una normativa, que es la que dicta la Constitución. Otra cosa es que se quiera cambiar. Como el presidente del Consejo de Estado, como el nombramiento del Fiscal General del Estado y como el nombramiento del Fiscal de Sala, como Lola Delgado. Eso es lo que no puede ser. Lo que se haga un cambio. Y el Consejo General del Poder Judicial está resistiendo. Y el Tribunal Supremo está resistiendo. La verdad, los oyentes deben de estar, no nos oyen ni a ti ni a mí.